Un año más pasó muy rápido y bueno, nos encontramos nuevamente para festejar y celebrar este Día Internacional de los Museos. Quisimos iniciar la Semana de los Museos en sintonía con lo que la Dirección de Patrimonio de la Provincia ha planteado de que tengamos una semana de los museos en toda la provincia. Retomando un poco las palabras que decían del lema que ha puesto el ICOM para este año, el futuro de las tradiciones. Nosotros pensando en todo lo que tenemos en nuestros museos, el lema ese iba a estar muy relacionado, lo que hicimos relacionar y lo hablamos, iba a estar muy relacionado con nuestra historia y con lo que tenemos y que tenemos la suerte de conservar muchísimas cosas y muchísimos elementos que han hecho a nuestras tradiciones y a nuestra historia en San Rafael. Muchísimas cosas y muchísimos elementos que se encuentran muy bien conservados en lo que es la muestra del pasado histórico de San Rafael, que es un anexo del Museo de Historia Natural, donde hay un grupo de personas que lo están trabajando muy bien, muy apasionadamente, conservando muchísimas cosas y son los que planteamos la idea, plantearon la idea de que tomáramos para ese lema del futuro de las tradiciones el tema de la radio, de nuestras dos radios históricas, tradicionales, como es el EB4 y el EB18, que han acompañado a nuestra comunidad a lo largo de muchísimos años y por suerte tenemos conservados muchísimo material. Así que, bueno, un poco era eso, poner en valor esta fecha, poner en valor el lema que pone todos los años el ICON y poner en valor nuestra historia, seguir manteniendo la vida, seguir manteniendo la historia a través de las radios, que es como un eje cultural, como un eje comunicacional, como todo lo que nosotros somos y lo que venimos, mucha influencia de eso ha tenido la radio.